¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo vamos a hablar de quiénes van a poder seguir comprando dólares. Mi pregunta es, ¿te interesa? Entonces, ¡acompáñame! Pero antes de doy la bienvenida al canal, mi nombre es Matías Jardenas y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y te buenas a la familia de emprendedores. Bien, vamos a hablar de este tema porque ha sido un furor esta semana, cuando no, hablando del dólar y todo el lío que hay. Así que vamos a la pantalla. Antes de comenzar, simplemente quiero recordarte que subí este vídeo que estás viendo acá, donde te hablo acerca de Flow, que tiene que ver con un token dado a los juegos y las aplicaciones, que está excelente. Si ustedes quieren formar parte de este proyecto y hacer una pequeña inversión que por cada token de acá al 2 de octubre va a estar a la venta por 0.10 centavos dólar y después para el 6 de octubre ya va a estar a la venta para el resto de las personas. Si quieren aprovechar la oportunidad, va a estar genial. Así que aprovechen a ver ese vídeo y tomen acción porque seguramente luego se pueden arrepentir. Bien, ahora sí, hablamos un poquito de todo lo que pasó la semana pasada referente a esto de la compra de dólares. ¿Cuándo no tenemos que hablar de este tema? Como estamos viendo aquí en pantalla, 2.8 millones de personas no podrán comprar dólares los empleados que reciben ATP. ATP son aquellos que son empleados y tienen algún beneficio por parte del gobierno, como si fuera un plan social que puede ayudar a la familia. Sumado a que tenemos las personas que cobran el IFE, las personas que reciben planes sociales. Y ahora esto realmente se vuelve bastante complicado. De hecho, si yo me pongo a ver cuántas personas reciben el IFE, tenemos aquí que son aproximadamente 8.3 millones de personas recibiendo beneficios del gobierno. Es decir, que tenemos 8.3 millones de personas más estas 2.8 millones de personas, ya estamos hablando más de 10 millones de personas, que no van a poder comprar el cupo de 200 dólares. Sumado a que obviamente también hay otras personas que quizás trabajan en negro, así que podemos llegar a redondear a unos 15 millones de personas. Y dado que Argentina tiene 50 millones de personas en el país, es un número bastante alto. La verdad que es una locura que el gobierno restrinja a tanta gente que no pueda comprar el cupo de 200 dólares. Yo estoy más que aseguro que la gente que compra dólares no siquiera lo hace con malas intenciones. Simplemente está o resguardando el valor de su dinero, o intenta invertirlo en algo para poder hacerlo rendir un poquito más, dado que estamos en una situación bastante complicada. Pero bueno gente, es realmente bastante, bastante malo. Como estamos viendo, está por todos lados para que ustedes lo puedan chequear. La verdad que es bastante malo, desagradable. Y bueno, es una medida más que debemos empezar a darle la vuelta a toda la cuestión. Ahora quizás me estés preguntando, bueno Mati, ¿quiénes pueden comprar dólares? Te voy a compartir cómo tenés que averiguarlo. Vamos aquí a la página de ANSES. Vamos a la parte de información personal. Vamos aquí a certificado negativas. Y aquí vamos a tener que rellenar el Quill y poner este código que estamos viendo aquí en pantalla. Les va a aparecer dos mensajes. Atento a esto para que ustedes sepan si pueden o no pueden comprar los 200 dólares. Una vez que rellenan con el Quill y colocan este código que ponen acá, le ponen a continuar, les va a aparecer el siguiente mensaje. Y miren, registrado prestación previsional, registrado afilación de obra social y demás. Si te sale este mensaje, significa que estás registrado en lo que es una obra social y podés justificar tus ingresos. Esto es algo que te pedía el ANSES y el banco para saber si ibas a poder comprar esos 200 dólares. Eso es si te sale este mensaje. Pero si te sale el siguiente mensaje que lo tenemos aquí, presten atención a lo siguiente. Acá te dice, no registrado en declaraciones juradas, no registrado en liquidación de asignaciones, no registrado, o sea, no tenés manera de justificar tus ingresos. Por ende, no vas a poder comprar los 200 dólares. Entonces, ahora esto se renueva todos los meses, así que vos podés visitar la página y ver qué tal al siguiente mes. Pero bueno, simplemente quería compartirles para que vean cómo tienen que hacer. Y si les sale un mensaje o les sale otro, ya sepan qué significa. La verdad que esta noticia es bastante mala, molesta y yo no sé. A veces la gente se tiene que volver loca qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y la verdad que yo los entiendo. Así que, nada, simplemente quería compartirles lo que está pasando, quiénes pueden comprar dólares. De todas maneras, gente, vuelvo a repetirles. Yo les compartí 7 alternativas para comprar dólares de manera legal, que no solamente lo van a poder hacer en una casa de cambio o directamente en el homebank. Si aún no vieron ese video, se lo dejo aquí arribita para que lo vean. Si bien se modificó una de las opciones para comprar dólares, pero bueno, siempre hay líos, siempre hay líos. Así que nada más, gente, espero que el video le haya servido. Y si es así, denle un me gusta, compártanlo con las personas que quieren comprar dólares. Y obviamente compartan esa alternativa porque sé que les va a ayudar. Muchas gracias por ver este video. Síganme en las redes sociales. Tenemos un grupo de Telenom para que te puedas sumar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.